Cuando llegues a viejo y las piernas no te suban a la sierra y tus ojos no te dejen apuntar con la escopeta, acuérdate del abuelo y continúa cazando a través de la memoria. No te olvides que la caza son vivencias. El macho Montés lo tenía localizado en los pollos de bienvenida y engañó al patata para que no diera con él. Un bebido muy blanco retumbó en el barranco y pensé, ese venado ha visto muchos inviernos. Miles de gotitas brillaban entre las celdas del gran jabalí y el vao se escapaba por la herida de la bala. Y la luna se reflejaba en los cañones de mi escopeta. A la vera de la lumbre me decía mi abuelo que el trofeo de un cazador son los buenos recuerdos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!